hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar colocando el idioma español en los juegos que tú tienes acá instalados de forma oficial con el emulador de delta lo que vas a ver a continuación es absolutamente gratuito y también legal no necesitas computador ni tampoco jailbreak lo único es que tienes que tener ya instalada la aplicación una vez que hayas ingresado vamos a hacer esta demostración con la consola que al día de hoy se puede estar realizando esto y es la del nintendo ds y lo que a ti te tiene que aparecer es este icono de home screen si es que a ti no te sale por lo del nintendo ds te voy a estar dejando este tutorial en la descripción de este vídeo para que veas cómo estarlo consiguiendo y ahí al lado tenemos cargado un juego lo vamos a estar allí abriendo para que veas cómo es que luce bueno una vez que termine cargar si te das cuenta las opciones que van a estar allí apareciendo están en idioma inglés entonces vamos a tocar ahora allí en el botón de menú para estarnos saliendo le damos acá las letras rojas de main menu y una vez que nos salgamos ahora sí vamos a ingresar allí al botón de home screen una vez que lo hayamos hecho va a cargar allí todo lo que es la consola de nintendo ds vamos a tocar ahí en la pantalla para continuar ahora si te das cuenta y aparece una nueva skin le he cambiado la carátula en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el tutorial para que veas cómo estarlo consiguiendo y entre todo lo que estás viendo ahora en pantalla tienes que tocar en este icono en ese cuadrito que aparece allí abajo una vez que lo hayas presionado lo que se va a desplegar ahora es el siguiente menú y tienes que ingresar a esa llave inglesa que es el icono de los ajustes del nintendo ds una vez que lo hayas presionado aparece de ahí de forma predeterminada como ese planeta una vez que tú ingresas a él te van a aparecer todos los idiomas disponibles para que tú puedas estar eligiendo el que desees para que se despliegan de esta forma los juegos de tu nintendo ds en este caso vamos a dejar ahí el de español para confirmar bueno puedes tocar arriba del botón confirmar o tocar allí en la tecla a una vez que lo hayas hecho aparece este mensaje diciendo que ahora todo se va a estar viendo allí en el idioma español acá luego tú puedes estar revisando las demás configuraciones que tiene la consola pero al menos para el idioma es esto lo que tienes que estar haciendo vamos a tocar allí en el botón de menú para estarnos saliendo tocamos allí en las letras rojas y ahora lo que vamos a hacer es abrir nuevamente este juego y una vez que lo hayamos hecho esperamos allí hasta que termine de cargar y si te das cuenta ahora las opciones que aparecen allí los ajustes aparecen en idioma español ahora debes tener presente que esta opción como multilinguaje por decirlo de una forma no es compatible con todos los juegos de nintendo ds pero con la mayoría o los que son más conocidos si lo vas a estar consiguiendo de esta manera con la que acabas de ver y si quieres saber qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo luego que te suscribas y active la campanita pero acá a mi canal a la parte superior donde aparecen las listas de reproducción las playlists y entre todas estas tienes que estar buscando la que tiene allí el ticket verde una vez que hayas ingresado en su interior vas a estar encontrando muchos otros vídeos como éste donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro estrujando el real potencial de tu iphone o ipad y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao 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 Gracias por ver el video.